Ustedes han abandonado totalmente a los ciudadanos y todo por puro sectarismo y pura ideología. Mire, tenemos la responsabilidad histórica de construir un futuro para todos nuestros compatriotas, para nuestros hijos. Y no les vamos a pedir ni perdón ni permiso por existir ni por dar a conocer nuestra alternativa a sus políticas de diverticidas y a sus recortes de derechos. Ustedes han demostrado que no gobiernan para la gente. Ustedes han demostrado que son un auténtico peligro para la democracia. Frente a su efecto llamada, fronteras seguras. Frente al relativismo, la defensa de la vida y de la familia. Frente a la imposición, libertad. Frente a su globalismo, patriotismo. Y frente a ustedes, solo queda Vox. Muchas gracias.